Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de La Tartulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo, por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar y entrevistar al cantautor José Pipo Peñalver desde Puerto Rico. Hola José, qué grato tenerte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos a toda mi gente de Estocolmo, también a la gente de Argentina y todas las personas de Europa y todos los hermanos latinos en el mundo entero. Me siento muy bien, gracias a Dios, y muy feliz de estar llevándome música al mundo entero. Cuéntame de esta nueva producción discográfica en tiempo de salsa, Palacallosa, con el tema que da nombre al disco, también recordándote, qué bueno suena, lo hemos escuchado, vale destacar tus composiciones, creaciones musicales, pero nos detenemos en el comienzo en esta reciente producción musical y bueno, cuéntanos. Bueno, estos dos temas, Palacallosa y recordándote, son dos de los temas que he escrito y que por primera vez lanzó al mundo, los temas de mi autoría. Palacallosa es un tema que trata sobre un hombre que quiere ir a la calle, está siempre en su casa con su esposa, y es un tema jocoso, que es gracias a Dios que lo pude escribir, un tema jocoso, nunca había escrito ningún tema jocoso, y trata de un hombre que quiere salir a la calle, y casi como que pide permiso para poder ir a la calle, que siempre está con su esposa de la mano, parte de la vida real y de la historia de muchos nosotros que estamos casados. Muy bien, ¿y recordándote? Recordándote es una historia de la vida real propia, historia propia, casi estuve al borde de perder el amor de mi vida, y sufrí muchísimo, y hice esa composición, y ahora quiero compartirla con el mundo entero. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Ahora, ¿cómo fue tu inicio artístico? Porque comienzas y leí bien con la música tropical, orquesta nativa, mi combo, de Miguel Manso, que luego se convertiría en la orquesta La Grande de José Canales. Eso es así, y mucho antes de eso, estuve desde niño, cantando en programas juveniles, tremendos programas que había aquí en Puerto Rico, donde tuve la oportunidad de compartir con muchas personas, y del ambiente musical, un programa que marcó mucho en Puerto Rico, uno de ellos, desde la radio, pero una del arte, y me mantuve siempre en actividades de diferentes lugares que me llamaban, desde niño, hasta que ya, en un tiempo, ya fui joven, adulto, pues comencé con la orquesta nativa, se convirtió en la orquesta La Grande. Claro, un lugar significativo tuvo en tu recorrido, claro, la orquesta de Osvaldo Valentín, compartiendo tarima, bueno, con Bobby Valentín, Marvin Santiago, Tony Vega, Willy Rosario, Gilberto Santa Rosa, lugar preponderante, también, con el gran combo de Puerto Rico, que por aquí hemos tenido, también, al querido Charlie Aponte, y, bueno, que bueno. Y te has destacado, como cantante de la orquesta cábala de Mickey Coran. Sí, eso es así, estuve varios años, más de 10 años, con la orquesta de Osvaldo Valentín, que es el hermano de Bobby Valentín. Sí. El rey del bajo. Y ahí fue increíble la experiencia que adquirí, con todos esos grandes de la música, de la salsa, del mundo entero. Y luego, pues, antes de comenzar mi carrera como solista, estuve con la orquesta cábala de Mickey Cora, por muchos años, llevando la salsa al mundo entero. Ahí está el éxito, como me olvidé de vivir, paso a pasito. El éxito, me olvidé de vivir, y paso a pasito. Eso fue la primera producción como solista. Lo hice luego de repasar de lo que está acá ahora de Mickey Cora. Sí. Y tenemos también ocho grandes temas, que te consagraron, como José Pipo Peñalbert, el rey del bolero. Sí, eso es así, eso es una visión que siempre tuve, de llevar al mundo lo romántico, de este humilde cantante. Y voy a hacerlo, como comence con la música romántica desde niño. Siempre tuve la meta de hacer un disco de bolero, para mostrarle al mundo que aparte de ser un cantante, un sonero, soy un romántico total. Bueno, y esa posibilidad de variar, de lo diverso, de abocarte a un género y después pasar al otro, habla también de un talento, ¿no? Una posibilidad. Sí, sí, eso es así. Y aparte de eso, también tuve la oportunidad de grabar, siete merengues, un musical tropical, con lo que está la habla de Mickey Cora, de los cuales tres, pues sí, fueron incluidos en una producción, de Mickey Cora, que se llama Como Están Las Cosas, y tuve la oportunidad también de cantar merengues, porque he aprendido, desde niño, cantar todo tipo de música. Tal es así, que se han bautizado también, José, la voz alpinista de la salsa. Eso es así, porque la tonalidad mía de la voz es bien alta, y por eso es que me han llamado así. Y esta nueva producción Palacallosa, la verdad, se puede encontrar en todas las tiendas digitales, poder disfrutarla, tú estás también en las redes sociales, con un contacto permanente, con tu público que te acompaña. Sí, eso es así, mi música, Palacallosa, y recordándote, pues están en todas las plataformas digitales, y yo me mantengo activo en cada una de las redes sociales que hay, para compartir con el pueblo, y con el mundo. ¿Cómo vives el ida y vuelta, con la gente que te entrega su afecto, en cada presentación en vivo? Por ahí yo veía en tu canal de YouTube, el video de Mi Niña Bonita. Ah, sí, la verdad que eso es algo tan y tan grato, que es más que el propio dinero, el amor y la felicidad que nos dan las personas cuando se acercan a nosotros, que nos hacen sentir que nos aman, que les gusta nuestra música, eso es la inspiración, eso es la inspiración, lo más que nos gusta a nosotros los artistas. O sea, está el afecto del público que te sigue, que te aclama, que te quiere, y también el sostén de la familia, presente en las carreras que siempre son especiales. Eso hace yo, en esta producción, como cantautor, ahora que acabo de hacer, a la callosa, le di créditos a, lo dediqué, aparte de a Dios, que es lo más grande en el mundo, y a Jesucristo, a mi familia, que siempre me han apoyado, que siempre están conmigo, en todo momento, y por eso, quiero, el mundo sepa, que vivo agradecido de Dios, y de mi familia. Qué bonito eso que rescatas, porque, yo siempre digo que todos tenemos una misión, en este mundo, y realmente, la fe es importante. La fe es importante, tan así que, que yo me, me visualizo que, en los próximos años, pienso grabar unos temas, cristianos. Qué lindo. Un mensaje del mundo, un mensaje positivo, de que aumenten la fe de las personas, y que, se aferren, a Dios, a Jehová, a Jesús, como le quieran llamar. Muy bueno, realmente, muy bueno. Yo voy a mencionar, algunos, porque, el recorrido, como yo siempre digo, por la carretera, es grande, pero, por ahí, podíamos disfrutar, qué falta de ternura, cómo están las cosas, tormentas de amor, dime quién, en Navidad, estaba preparado, no quiero llanto, por tu cariño, nuestro tiempo, me olvidé de vivir, que yo decía, camino del puente, otra vez, y tantos, pero tantos más, eh. Eso va así, eso va así, y le pido a Dios, que siempre, de salud, vida, para poder continuar, llevando nuestra música, a todo el mundo, que es nuestra meta, y yo, pues le agradezco a Dios, la oportunidad que me da, de poder hablar con una persona, como tú, un periodista, un escritor, un gran escritor, y la oportunidad que me brindan, todas las personas, de escuchar mi música, en Suecia, en toda Europa, Argentina, en todos esos países, o sea, que hay mucho cariño, desde aquí de Puerto Rico, abrazos para todos. Bueno, tú lo tienes merecido, realmente, por el camino transitado, y yo quería saber, en tu familia, cuando tú comienzas, con la música, desde niño, de joven, había alguien, que digamos, estaba cercano, a la música, a los instrumentos, sí, sí, eso es algo, bueno, que me lo pregunte, hace tiempo, que lo di en la radio, pues, mi hermano, mi hermano cantaba, y yo desde niño, me crecí, oyendo, mi hermano, cantando boleros, con tríos, él cantaba, con muchos tríos, inclusive, después cantó, con el trío, los Geica, y con otros tríos, y estuvo, todo el tiempo ligado, a la música, y aprendí de él, lo, ya murió, pero, lo dio en mi corazón, y ese fue mi maestro. O sea que, en el disco de boleros, ahí podríamos decir, que también, le hacemos un reconocimiento, a él, ¿no? Eso es así, inclusive, este, él participó en varios de los boleros, de las actividades que yo hice, en vivo, cuando grabé eso de los boleros, y me siento bien, orgulloso, y bien contento, de poder aprender, y agarrar eso en mis venas, la, la vena musical. Ahora uno imagina que, en Puerto Rico, se lleva el ritmo en la sangre, eso es así, ¿cómo es vivir en ese lugar? Este, en Puerto Rico, aparte de, que ahora, con la influencia de, como realidad, el reggaetón, todo eso, pero en su mayoría, la persona, le encanta la salsa, el, donde quiera, hay una rumba, y fiestas, aquí hay muchas fiestas patronales, y ahí, de todo, la gente son bien alegres, por eso que, muchas personas vienen aquí, y se quedan, porque la verdad que, la sangre, está llena ahí, de, de melodía, y de música. Claro, porque hablamos de origen, hablamos de tradición, de cercanía, y de la salsa, ¿no? Cuando mencionaba lo del reggaetón, yo decía, bueno, porque, también es cierto, que los tiempos han cambiado, el negocio de las discográficas, que antes había, yo siempre menciono, cuando hablo con los autores, o los intérpretes, ¿no? Los cazadores de talento, pero había, gente, que iba a cazar talento, pero que tenía condición, para hacerlo, ¿no? Sí, los tiempos, los tiempos han cambiado, la música, el género de reggaetón, empezó con el rap en español, desde hace muchos, muchos años, y ya, yo diría que, hace como 30, 30 años, un poquito más, y entonces, se ha ido, ¿cómo se llama? propagando, la gente le gusta la música, y yo estoy de acuerdo con eso, y sí, sé que es que cambia los tiempos, pero siempre está, la cultura, la raíz, de lo que somos. Ahora, tenemos a nuestro favor, José, Pipo Peñalver, que, la buena música, es la que realmente, trasciende el tiempo, ¿eh? Eso es así, no, si comparamos la música, del reggaetón, con la música de salsa, sabemos que la, la instrumentación, es, es más grande, de la salsa, muchos instrumentos, envueltos en eso, nuestro ritmo, hecho de, de algo, electrónico, y pasatista, pasatista, digo, es como un efecto, sube, baja, y, se pierde, y, ya lleva muchos años, que están, echando hacia adelante, todos, yo los felicito, me alegro mucho de eso, pero, a la verdad, todo va a parar, en rescatar, las raíces, la cultura, y todo eso, y, sé que, ellos, aunque están en ese género, también, quieren, asociarse con, con los cantantes de salsa, y, de música tropical, eh, pues, lo hacen porque, eso lo llevan también, por dentro, muchos de ellos también, en actividades, han cantado, en el chesoneo, han hecho muchas cosas, o sea, que eso está, eso está en la sangre de ellos, lo que pasa es que, muchas veces, como, estar en aún el reggaetón, pues, si, casi que como una imposición, de la industria, ¿no? Es correcto, pues, como ahí que está, el mucho dinero, actualmente, pues, se van hacia ahí, pero, si usted, se fija, oyen salsa, y les gusta eso, y los carros, también, eh, oyen, escuchan, esa música, la música de salsa. bueno, y tenemos que hacer fuerza, para que, esta música, este, que realmente, eh, es positiva, que tiene un buen mensaje, que tiene todos los instrumentos, y que tiene calidad, buena orquestación, esté al frente, por eso, yo me alegro, de esta posibilidad, de este conversatorio, y quiero que, me cuentes, qué se viene, en materia de proyectos, en este 2019, sueños, anhelos, por lo menos, ahora mismo, el próximo 10 de mayo, 10 de mayo, voy a estar en el aniversario, de la orquesta, Abraham Paso, que es la orquesta, que me acompaña, también acompaña, a Yolanda Rivera, a Luis Decidor, a Pichy Pérez, y a muchas orquesta, a muchos cantantes, de salsa de este país, para el aniversario, voy a participar ahí, con ellos, pero, mientras tanto, yo sigo, haciendo actividades privadas, bodas, y todo, todo tipo de actividades, ahora estoy, de lleno, la promoción, de esta producción, para Callosa, que tengo mucha fe, en que, el mundo va a seguir, adoptándola, y, estoy activo, totalmente en eso, y aparte de eso, ya estoy pensando, los nuevos temas, que voy a grabar, próximo año, y estoy escribiendo, hoy me levanté, por la mañana, con una idea, y empecé a escribir, porque, quiero que, que mi, no solamente yo, sino, todos los cantantes, puedan tener, una de mis, inspiraciones, bueno, así será, porque eres un maestro, en la creación musical, eso se distingue, muchas gracias, muy agradecido a usted, un honor, para Leandro Gasco, esta posibilidad, este encuentro, con la entrevista, estimado José, Pipo Peñalver, te hemos convocado, para reconocerte, y yo quiero, coronar, con tu saludo, o mensaje, especial, para los oyentes, que ahora mismo, te están escuchando, por la radio, desde Estocolmo, al mundo, para todos, los hermanos, de Suecia, de Estocolmo, de Argentina, de Europa, de todos los países del mundo, a todos los que están en sintonía, con la tertulia de Estocolmo, a través de 91.6 FM, a todos mis hermanos, de Suecia, de Europa, un saludo, cordial, un abrazo, muy grande, desde Puerto Rico, desde su amigo, José Pipo Peñalver, espero que, sigan disfrutando, de mi música, cuento con su apoyo, que Dios los bendiga a todos, y estoy a sus órdenes. Bueno, Dios te bendiga a ti, hermano, hasta cada momento. Muchas gracias, igual a ustedes, que Dios los bendiga siempre, y siempre estará a sus órdenes, muchas bendiciones para todos.